Pzz, pzz, pzzzz, pzzzz, pzzzzzzz, pzzzzrr. Hola. Hola, Lee. Logo, no me estás contentando los mensajes, ¿qué estás haciendo? Estoy, 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 nada, jugando a un juego de fútbol, no sabes cómo estoy, estoy ganando por paliza, tremendo, como siempre. Pero si sos, sos malísimo, dejá de jugar eso, ya me dijeron que te llegó la beca de Metasoca. Dejá eso, dale, y entrá la beca, que ya te llegó. De nada, de nada. Sale, 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 sale con fritas. Y bueno chicos, acá estamos de vuelta Con Lee Otro video de Metasoccer De la mano de HolaGigi Y vamos al video nomás Bueno Lee, como siempre Un placer tenerte acá Gracias por venir de vuelta Te llegó tu beca de Metasoccer, ¿cómo te sentís? Muy bien, la verdad que muy bien Tenía mucho entusiasmo para probarlo Y nada, ya tengo mi primer equipo Lo estuve viendo la verdad y lo estuve probando Y me gustó, así que nada, contento ¿Estuviste ahí testeándole un poquito? Sí, 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 así que nada Tengo cositas para mostrarte y compartirles A los chicos que seguramente están Con la misma hija que yo de probar el juego Queremos ver cómo es tener una beca Así que por favor Vamos a pasar a echarle un vistazo A esa beca que tenés ahí Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso Es ir al apartado de Square Y acá vamos a ver justamente La formación que nosotros habíamos seleccionado Bien, eso me interesa muchísimo Ni bien recibiste tu beca ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? ¿Puedes replicar un poquito de lo que estuviste haciendo Ni bien recibiste tu beca? Para que nosotros veamos Qué es lo que tenemos que hacer nosotros Cuando nos toque la nuestra Claro, básicamente Entré a Esquad Y así como estás viendo los jugadores parados Es así como los recibí Sin más Es decir, vos vas a ver tus jugadores Es decir, tu plantilla Y en base a esa plantilla Vas a seleccionar Cuáles son los que van a estar Dentro del campo de juego Cómo los vas a posicionar En qué posiciones justamente Y puede que te sobren suplentes Como puede que no Eso ya depende de la persona Que te esté brindando La beca, básicamente ¿Y cómo haces para armar tu equipo? ¿Arrastras los jugadores? ¿Elegís? ¿Hay algunos que sirven más? ¿Algunos que sirven menos? No, en este caso No hay más que seleccionar La posición deseada En la que vos quieras incluir un jugador Por ejemplo, acá Vamos a ver un left forward Que básicamente es un delantero por izquierda Bien Y seleccionaremos uno de nuestros delanteros Como ven, tenemos dos delanteros Cuatro mediocampistas Cuatro defensores Y un arquero Entonces, en este caso La formación que más se adecuaba A esto que estoy comentando Fue el 4-4-2 Por supuesto que hay más formaciones Y uno puede optar por ellas Perfecto O sea que vos Depende de los jugadores que tenés Y la formación que te guste O sea, vas a elegir una formación Que va a ser beneficiosa Para tu equipo Exacto Más que nada Porque es lo más convencional Primero porque es el tipo de estrategia Con el que me gusta jugar En realidad En los distintos juegos Así de fútbol Pero bueno Consideré que era lo que Más se adecuaba Para lo que yo tenía Entonces Nada Lo vi bien Y dije Bueno, vamos para adelante Perfecto Vamos por partes igual Primero Me gustaría que vayas llenando Los jugadores Como te parecen a vos Así la gente también puede ir viendo La manera que vos Vas llenando los jugadores En cada posición Y por qué Y de paso Yo te voy a ir haciendo Unas preguntas Mientras lo vas llenando ¿Te parece? Por supuesto Adelante Bueno y ahí por ejemplo A quién está seleccionando Y por qué O sea Ese jugador Es específico para esa posición Y no se puede poner en ninguna otra ¿Te deja ponerla en alguna otra? ¿No te deja? Claro En realidad Este es un delantero por derecha Y justo encaja perfectamente En la posición En la que la estoy poniendo Como verás El 4-4-2 Tiene básicamente Dos mediocampistas centro Dos mediocampistas por cada extremo Es decir El derecho y el izquierdo Dos laterales O right back Y dos central back Que básicamente son Los centrales ¿No es cierto? Los defensores centrales Entonces Y al arquero lógicamente Que alguien tiene que atajar ¿No? Si no Claro Pero entonces ¿Ese solamente lo podés poner ahí O lo podés poner en otra posición? Lo puedo poner en otra posición En efecto Pero el rendimiento Se va a ver Fuertemente reducido Por ejemplo Si yo pongo Por ejemplo Un delantero En la posición de mediocampo Fíjate Se le reduce en 16 puntos La habilidad O la valoración general Del jugador Ah Ok Ok O sea que A todos los jugadores Los podemos poner en cualquier lado Pero obviamente Si lo ponemos en la que corresponde Va a ser beneficiado Con sus estadísticas O va a tener más El 100% de sus estadísticas ¿No? Exacto Se va a poder explotar mejor Las capacidades del jugador Para esa posición Excelente Como la vida real Puede ir un central Al arco Claramente Pero no tiene La misma habilidad Que un arquero Que entrenó para eso ¿No? Bueno Y entonces ¿Cuál es el mejor jugador Que te tocó? ¿Te tocó uno Que sea muchísimo mejor Que todos los demás? ¿O son más o menos Todos parecidos Los que te vienen? Bien Eso depende justamente De los jugadores Que te den En la cuenta O en la beca Eso ya es algo Que no Digamos que me excede Totalmente Pero si tengo un jugador Que destaca por encima Del resto Que es básicamente El lateral Por izquierda Que tengo Es este de acá Que se llama Rick Rick No lo sé Es porque tiene Más valoración Final Básicamente Por eso es mejor Sí También Y por el potencial Lógicamente De hecho Si te fijabas El potencial Acá lo dice Es de 77 Es la verdad Muy Perfecto Claro Mucho mejor Comparado al resto De los jugadores Que fíjate Ya le saca 27 Este tipo de jugadores 29 El MVP del equipo Exacto El lateral por izquierda Excelente Y hay alguno que digas Este es malísimo Ojalá no me hubiera tocado Tengo que meterlo No me queda otra A mí actualmente El que no me estaría gustando Pero no por su capacidad Digamos como jugador Sino más bien Por su condición Es Este jugador Que es el extremo Por izquierda ¿Y por qué? Básicamente Porque yo estoy poniendo Un jugador En una posición Que no corresponde Como delantero Por izquierda Excelente Un poquito De lo que estábamos Hablando antes Que lo tenés que poner Si o si En una posición Que no le corresponde Exactamente Porque Por ejemplo Este muchacho Tiene de valoración 30 Pero es pura Y exclusivamente Porque su posición Natural Es de extremo Por izquierda Entonces No tiene por qué Jugar como delantero Ah bien Pero no te queda otra Por los jugadores Que tenés Exacto Me tocaron dos delanteros Y como digo Creo que la Formación que más Adecuaba era esa Y como verán Hay algunos jugadores Que al ir a la posición Que le corresponde Tienen un boost Un boost Entonces básicamente Se les mejora la condición Por uno O por seis Por ejemplo A este muchacho Se le mejora por seis Es una locura Y básicamente Claro está muy bien Lo mismo a este delantero Que habíamos visto acá Por seis se le mejora Y nada Me falta poner Mirá Tengo Armani El Armani Tengo Armani Qué barbola Armani Armani A ver González Armani 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 No dice Armani Lee Armani Tengo Armani Chabón Bueno Lee Ahora sí Vamos a hablar en serio ¿Qué tácticas te gusta Utilizar a vos? Porque sé que se pueden Ir cambiando Me gustaría que me muestres Cuáles son las tácticas Que vos elegís Y por qué Yo en tácticas Es algo que básicamente Repito bastante En otro tipo de juegos También De este mismo estilo Es una mentalidad ofensiva Siempre me gusta Tener un equipo Bien parado Atacando Y buscando siempre el gol El tipo de pases Me gusta tener la pelota Básicamente Porque siento que Puedo generar más peligro Por eso voy con pases cortos Los pases cortos Aseguran más la posición Pero bueno Son ataques Menos directos Que con un pase largo Por supuesto Que puede llegar a sorprender al rival Y el tipo de ataque Como lo termino Redireccionando Es siempre De forma mixta Nunca me interesó Una parte concreta Del campo Porque bueno Creo que todo Se puede explotar Tanto el centro del campo Con los mediocampistas Tanto los delanteros Por supuesto Y los extremos Me parece que son Un buen punto De soporte Para Buscar un centro Pero por supuesto Nunca me decido Por un solo lado De la cancha Pero eso ya depende Más de la estrategia Te tiro algo Yo no entiendo nada Pero por ahí Podés ir por el lado Que no está El que no le corresponde La posición Que me habías mostrado Eso podría ser Una buena estrategia Llevar la pelota Por el otro lado Exacto Ojo Ya estoy entendiendo Todo me parece Ojo Que me reta Y me gana Sí A ver Por eso también El mixto Es básicamente Que quede a criterio De los jugadores Eso Siendo honesto Funciona en base A un algoritmo Por lo que yo no te puedo Dar una respuesta Exacta Y precisa De cómo es que funciona Pero bueno Básicamente Los jugadores Terminan decidiendo Por qué zona Encarar al ataque Excelente Excelente Lili La rompiste toda Ah podemos ver Un partidito también ¿No? Eso me gustaría ver mucho Un partido Cómo se desarrolla Sé que me habías dicho Que son muy largos Por ahí Como para meter el video Pero por lo menos Para ver un poquito De cómo pasan la pelota Cómo se mueven Vos te la amé un poco Claro Si querés sufrir conmigo Delante No queda otra Pero tampoco lo pongas Con alguien que te vaya a meter Cinco goles Porque quedamos muy mal el video Cerramos el video acá nomás No, no Vamos a ganar Vamos a ganar Vos confiás Dale, dale Te tengo fe ¿Cómo se llama a tu equipo? ¿Le podés cambiar el nombre? Actualmente no La verdad es que hoy en día No se le puede cambiar El nombre del equipo Porque básicamente El equipo es de otra persona O sea que Vos jugás con Hola GG Exacto Con OGG Número 3 Bueno, representando Hay que ponerse la casa acá también Banco, banco, banco ¿Y contra quién estamos jugando ahora? Contra PBE Número 2 Ojito No cualquiera Es el número 2 No es el 1 Es el número 2 Ojo que obviamente Está tirando tiros Vamos a ver las estadísticas Porque las podés ver en el partido Opa, decide 2 veces al arco 6 veces te en total tiré Y el muchacho 6 veces le patiaste al arco 6 veces le pati 7 veces le patié al arco Y 3 veces fue O sea, 7 veces patié Y 3 veces fue al arco Y el muchacho patió 4 veces Y 3 fue al arco Ah, sos un burro básicamente Y sí, me parece que tengo ¿A dónde patiaste 7 veces? Y le fueron 3 al arco Y no metiste ningún gol Tengo el mismísimo Brahim Romero Adelante ¡No! ¡No! Bueno, sí, chicos Lo cerramos acá Cerramos el video No, no, confiate Muchas gracias por haberlo visto hasta acá No, 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 pará Ya está, ya está Armani lo da vuelta No sé cómo No, no, ya está Tu Armani se cayó a pedazos Chicos, muchas gracias No, 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 cortale Bruce, cortale el audio No, no, por favor Sí, cortáselo No, no se gana No se gana de ninguna manera Chicos, muchas gracias Por haber visto el video hasta acá Los queremos muchísimo Entren a HolaGG Al servidor Pidan sus becas Pónganle like Me gusta Y suscríbanse Todo lo que hacen siempre Los videos Gracias por el apoyo Dejen comentarios En la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima Si me cuidan Li, saludá Te aseguro que el editor Te está muteando En este momento No, no, no No te tenemos fe No te tenemos fe Se me cuidan Adiós 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 Adiós